Transforma Alimentos es una iniciativa impulsada por Corfo y apoyada por el Ministerio de Agricultura que desde el 2016 potencia el crecimiento sostenible de la industria chilena de alimentos a través de una oferta de productos y servicios diversa, sofisticada y competitiva para el mercado global. Promoviendo la colaboración y coordinación público-privada y la conexión de empresas con el sector de I+.D. Apoyando la innovación alimentaria de Chile y la expansión de negocios alineados a las tendencias de mercado y preferencias de consumos más saludables, seguros y sustentables. Desde su inicio el programa Transforma Alimentos ha sido partícipe de iniciativas lideradas por empresas y consorcios tecnológicos en ámbitos de alimentos saludables, ingredientes naturales, fruticultura de exportación, envases y materiales de embalaje. Así como parte de un plan de acción a 10 años nacieron El Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria El Consorcio de Ingredientes Funcionales y Aditivos Naturales La Plataforma de Innovación en Envases y Embalajes COINVENTA Los Programas de Fruticultura para Enfrentar la Crisis del Cambio Climático Los Polos Territoriales de Encadenamiento Productivo Y muchos otros proyectos liderados por empresas, centros tecnológicos e instituciones a lo largo del país Transforma Alimentos contabiliza más de 200 nuevos productos y servicios incluyendo infraestructura de laboratorios y plantas piloto para fortalecer las capacidades de las empresas y llevar sus desarrollos a un siguiente nivel Todo esto ha permitido construir una gran red de colaboración con más de mil entidades conectadas trabajando por la innovación en alimentos desde la producción primaria hasta la comercialización en múltiples mercados en un contexto de crisis climática y sanitaria que ha reconfigurado el escenario global para transitar hacia sistemas alimentarios más sostenibles Únete a la red Transforma Alimentos El ecosistema de empresas e instituciones que trabajan por la innovación alimentaria de Chile Porque cuando las empresas y los investigadores trabajan juntos los resultados son innovadores y orientados al mercado Conéctate con iniciativas nacionales y programas regionales Descubre nuevas herramientas para internacionalizar y digitalizar tu negocio Acceder a nuevos nichos de mercado y visibilizar tu empresa Sigamos trabajando juntos para posicionar a Chile en la producción de alimentos saludables y sostenibles a nivel mundial Con una industria innovadora, competitiva y colaborativa que contribuye a la diversificación productiva, al crecimiento y el bienestar de su población ¡Vamos por más!